Y atención, la defensa jurídica de Dalo Bucarán, Michelle Bucarán y Gabriela Pazmiño solicitó fijar una fianza con el fin de que se levanten las medidas cautelares que pesan sobre ellos por la presunta venta ilegal de insumos médicos. Según el jurista, la justicia no puede rechazar el pedido. La figura jurídica solicitada por la defensa técnica de los hermanos Dalo y Michelle Bucarán es la caución, misma que se determina en el artículo 543 del Código Orgánico Integral Penal. Esta caución puede ser en dinero en efectivo, puede ser hipotecaria, puede ser fiduciaria, que garantice procesalmente seguir en una etapa, como en este caso la instrucción, en libertad. Sobre los hermanos Dalo y Michelle Bucarán pesa una orden de prisión. Gabriela Pazmiño, en cambio, mantiene medidas sustitutivas. Para ella también se pidió la caución. Efectivamente, pese a que a Gabriela Pazmiño se le dio una medida sustitutiva, también hemos solicitado la caución, preveyendo, porque esa es la situación, preveer que en derecho no se vulneren los principios fundamentales que rigen en una sociedad a una persona. En ese sentido, la defensa planteó que la caución sea en efectivo. La cantidad fijada, 30 mil dólares por cada uno de los procesados. El juez está obligado por la ley a aceptar la audiencia y aceptar la caución. No lo dice el doctor Francisco Nofan y los 15 abogados que somos abogados dentro del proceso de asociación ilícita. Lo dice la ley. Bajo este razonamiento, lo que sí podría ocurrir, según el entendido en derecho, es que la jueza sostenga que la garantía prendaria no es suficiente, ocasionando que se deba fijar un nuevo valor. Acordado el mismo, se deberá, explica, revocar las medidas cautelares. La audiencia está prevista para el 31 de agosto próximo. Informó Javier Rosero.